Hola, si quieres aprender a hacer esta rosa de listón, este video es para ti. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestra cinta y una tarjeta de 10 centímetros de alto que nos servirá de guía. Vamos a darle vueltas a nuestra cinta para así obtener nuestros pétalos. Un dato importante es que deben de hacer presión en cada vuelta para que todos los pétalos queden del mismo tamaño. Luego, con la ayuda de una tijera, vamos a cortar ambos extremos de nuestra cinta. Una vez tengamos nuestras tiras, vamos a elaborar cada uno de nuestros pétalos. Con una pistola de silicona, vamos a colocar un punto en la esquina superior derecha. Y esta la vamos a pegar en el centro de la tira. Hacemos lo mismo del otro extremo de la cinta. Luego, colocamos otro punto en la mitad del pétalo y doblamos la esquina. Ahora, haremos lo mismo con el otro lado. Y de esta forma se realiza un pétalo. Una vez los tengamos todos listos, vamos a elaborar nuestra rosa de listón. Vamos a colocar silicón en la parte inferior derecha. Y pegaremos encima un pétalo, haciendo presión. Luego, haremos este mismo procedimiento con todos los elaborados. Para esta flor, yo usé 15 pétalos. Mientras más coloques, más grande se verá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez estén todos unidos, vamos a darle la vuelta a nuestra tira. Colocaremos silicón caliente al inicio y con un palito de altura, vamos a enrollar nuestra tira. Solo vamos a hacer presión en el inicio del pétalo, para que se sostenga bien de nuestro palito. Volvemos a colocar silicón y enrollamos sin hacer presión para que nuestra flor tome la forma de una rosa. Y de esta forma queda nuestra rosa de listón. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y comentar. Muchísimas gracias. Chao.